Quiero estudiar periodismo porque creo que es una gran herramienta tanto de denuncia como de información. De chica jugaba, que era presentadora de noticias, entonces siempre lo encontré divertido. Encuentro con una carrera dinámica. Y considero que te abre la puerta a muchos trabajos como la radio, la televisión. Me gusta informarle a la gente lo que está pasando a diario. Porque me gusta hacer los ojos de las cosas que están sucediendo en el momento. Estudio periodismo porque me gusta el hecho de poder comunicar. Y me gustaría dedicarme a la comunicación estratégica. Porque me apasiona el deporte, quiero viajar por todo el mundo comentando deportes. Siempre me ha gustado estar en el área comunicativa, sobre todo en la televisión y la radio. Quiero estudiar periodismo porque mi sueño es ser escritora. Me gustan mucho los medios de comunicación y me gustaría irme por el lado de la televisión. Quiero estudiar periodismo porque es una carrera de servicio. Elegí esta carrera porque me gusta el área de las comunicaciones y siempre me vi en la televisión. Siempre me quise desempeñar en este sueño que tengo yo, que va a ser documentales. Y sobre todo me gusta mucho el área deportiva. Así que mi sueño es trabajar en un programa de radio y televisión en el ámbito deportivo. Me gusta estudiar periodismo por el hecho de que me gusta el medio de las comunicaciones y siempre estar informada e informar. Me gustan mucho los medios de comunicación y me gusta relacionarme con la gente. Porque me gusta informar la parte deportiva y la información que está pasando en todo el mundo. Principalmente porque me gusta el área de las comunicaciones. Estuve trabajando en algunos canales de televisión y me llamó mucho la atención lo que hacían los periodistas. Quiero seguir mi sueño de comunicar todo lo que tenga que ver con los deportes. Estudié periodismo porque me interesa todo el tema de comunicaciones. Encuentro aquí una carrera entretenida y dinámica. Porque siempre he estado ligado al área de las comunicaciones. Siempre me ha llamado la atención, ya que mi familia está rodeada del periodismo. Nunca encontró la carrera que me gustara más.